¿Tú crees que yo ya no sé? Todo esto es para decirme que te estás comiendo al desgraciado este. Todo esto es para decirme que te están levantando a tu ujo. Su hermana. Dígame, bro. Su hermana la encontramos entubada. Bueno, Pedrito, ahora sí. Hermano. ¿Cómo anda la vaina? Súper. ¿Bacano qué? Me cujo. ¿Vas a estrenar una vaina diferente hoy? Una vaina nueva de Hablando con el Gatales. ¿Estás listo o qué? Preparado. ¿Cómo te tratas de Barranquilla? Barranquilla siempre me trata bien. La gente es muy cariñosa. El climita bacano. ¿El climita bacano? Porque ahorita está... No, ya. Ahorita viene el calor. ¿Y te gozaste los carnavales? Sí. Hice un par de salidas estratégicas. ¿Qué hiciste? Bailé en Huacherna. Bailé en la Batalla de Flores. Y ya. ¿Y el combo tuyo de Huacherna cuál era o qué? ¿Cómo era la vaina? No jodas, Anita Vergara. Ajá, ok. Anita Vergara es llave y me invitó a bailar en su comparsa y Aguardiente Néctar. ¿Para la Batalla de Flores? Tiene ahí la publicidad. ¿Porta? Aguardiente Néctar si quieres pautar acá, papo. Está bienvenido. ¿Y saliste de Batalla de Flores y vaina? Sí. Batalla de Flores, terminé mamado. Fui a la casa a las 8 y media de la noche y no salí si no fuimos hasta el martes. ¿Y tú siempre sales así en manga larga ahí? Yo soy un tipo elegante. ¿Sí? Sí, soy un tipo elegante. Y con las gafitas y todo, la película. Son de aumento. ¿Vas a hablar? Sí, tiene aumento. Pero ¿y cómo es la película? O sea, te dijiste, voy a hacerme una gafa así de sol. Lo que pasa es que hay un lente que se llama... ¿Me olvidé el nombre? ¿Transition? No, es como unos premios de Transition, pero no quiero mierda. Ojalá que no vean el programa los manes de... Porque barro, para que me supiera el tema. Pero me lo sé, me lo sé. Size. Hay unos lentes que se llaman lente Size. Que yo fui a la óptica, escogí la gafa y tenía... Eran de sol. Entonces ellos me hicieron un lente especial con el mismo color del lente original que traía la gafa. Entonces es... Tiene aumento. Entonces de la mitad del lente hacia abajo es para lectura. Y de la mitad del lente hacia arriba es para ver de leo. Estamos hablando de una tecnología... Una de las monstruos. Lo último en Huaracha. Lo último en Huaracha. Y viene acá y... Ojalá, tú sabes que yo también sufro de... Pero mira lejos. O sea, ya me toca... Ahora, tú me muestras el celular ahí y te lo haces así. No, claro. ¿Cuántos años tienes tú? 45. Yo tengo 33. O sea, que yo a los 45 voy hasta peor de la vista, ¿ok? No, va a reír, va a reír, porque yo... Eso me pasa sin los lentes, entonces arrugo y tal. Y tu mujer no te dice nada porque ya empiezas a... ¿Cómo se llama? ¿Fungir el seño? Sí, sí, no, no, no. Cuando no tengo lentes... Porque no todas... Yo soy... Me encantan las gafas. Yo uso gafas de sol todo el tiempo. Y... Y cuando no tengo este tipo de lentes... Porque no todas los lentes tienen este proceso. Quedó mamando. Tengo que andar con las documentos ahí. Oye, ¿es Pedro Palacios o Palacios? Palacios. O sea, que entonces el Palacios no... O sea, ¿es Pupi o no es Pupi el nombre? El apellido, perdón. No es Pupi. Palacios terminaba en O. Vengo. Oye, ¿y cómo comienza toda tu carrera artística? Ven acá, yo quería preguntarte ese tema de protagonista de novela. Tú fuiste los primeros que empezó en la protagonista. O sea, ¿el combo tuyo fue protagonista de novela? O sea, ¿fueron los primeros que iniciaron? Sí, sí, la versión, la primera. ¿Y qué tal la vaina? Súper. Gran experiencia. Yo tenía un año viviendo en Bogotá porque siempre mi familia materna... La mamá de mi mamá, mi abuela, vivía en Bogotá. Con un hijo. Con un tío mío. Entonces, en todas nuestras vacaciones siempre fueron en Bogotá. Y nuestra relación con Bogotá desde niño fue muy cercana. Y yo sabía que, bueno, yo modelaba acá en aquel momento que estoy hablando de hace 25 años. Barranquilla tuvo un boom de importante con el tema del modelaje. En aquel momento nosotros hacíamos viveros. Imagínate, viveros. Empezamos a hacer nuestras primeras incursiones a Colombia Moda. Y no era yo solo, éramos un combito de cuatro o cinco manes. Y nos profesionalizamos en el tema. Bueno, llegamos allá a Medellín, ir a competir y a tocar las puertas. Y era lo que nos apasionaba en aquel momento. Y llegamos a convertirnos en profesionales del tema. Y vivía de eso. Teníamos la costa de alguna manera monopolizada. Porque todo lo que se hacía de Montería para acá, de La Guajira para acá, centros comerciales y todas estas chicas top model que traían a las inauguraciones de tiendas, de centros comerciales y tal, siempre las rodeaban con modelos masculinos. Y ahí estábamos nosotros siempre. Terminamos haciendo gira leoniza con Medellín, Ecuador, Perú. ¿Y a ti por qué tú dijiste, no, me quiero meter en protagonista de novelas? O sea, ¿cómo te veías tú más antes? O sea, ¿te veías como estás hoy en día o no? ¿O tu vida empezó a cambiar a corte de lo que iba pasando? Sí, mi vida empezó a cambiar a corte de lo que iba pasando. Yo quería estudiar. Yo no sabía si quería ser actor. Yo quería ser comunicador social y quería ser presentador de noticias. Pero cuando me dijeron el tema de protagonistas, me hablaron de una capacitación. De ir a una casa a compartir con unos chicos y que tres meses te capacitaban. No me dijeron que eran Estados Unidos. No me dijeron todo el tema mediático que esto iba a causar. No me dijeron que yo me iba a convertir en una persona conocida. Vas a una casa donde vas a tener un pool de profesores, de maestros, con unos chicos. Siete chicas, siete chicos internados ahí. Fantástico. Y me pagaban por ir. Y era algo básico, no era nada extraordinario. Entonces eso me sedujo muchísimo. Por eso nuestro programa fue tan orgánico, porque ninguno de nosotros sabía que de ahí íbamos a salir siendo como tan conocidos. Muy bacanísimo, en verdad. Yo creo que ese primero protagonista es todo el mundo y se lo gozó, en verdad. Fue una arena totalmente diferente a la televisión colombiana, pienso yo. Y bacano cuando uno veía, o sea, uno se metía en la película, el barranquillero está allá. ¿Sí me entienden? Entonces uno dice, no tiene que apoyar el barranquillero. Se identificaba a uno. Claro, uno apoyaba esa arena full. Y hoy en día, estábamos hablando cuando llegaste aquí, que ahora te toca convertirte de pronto como en influenciador. ¿O cómo es ese tema para Pedro? ¿Cómo ves tú los influenciadores versus los actores? ¿Cuál es tu pensar sobre eso? Mira, yo creo que, siéndote muy honesto, yo creo que uno tiene que ir de acuerdo con las épocas. En aquel momento cuando yo entré a la televisión, mi manera de entrar fue por medio de un reality, donde en aquel momento fue el boom de los realities. Estamos en el boom de las redes sociales. Y hay personas muy talentosas, hay chicos que lo hacen muy bien, que se dedicaron a eso, que han salido adelante con eso, que se han ido creando un espacio con eso. Y es respetable, valorable, y no soy quien para juzgar y tal. Ya el público es el que decide que cada serie de contenidos es el que recibe, el que acepta. Yo creo que si tenemos la capacidad de influenciar a alguien, influenciémoslo de la mejor manera y mostremos un contenido lindo, respetuoso, estético, que sume, que deje un mensaje a la sociedad. Somos, de alguna manera, personas que las nuevas generaciones nos ven, nos siguen. Entonces hay que ir con el rol de la vida, hay que ir actualizándose todo el tiempo. No estoy de acuerdo con el tema de la vulgaridad, de la corronchera. No estoy de acuerdo que nuestro humor caribe sea solo vulgaridad y corronchera. Con eso sí, no estoy de acuerdo. Creo que somos más allá, tenemos muchos más argumentos como caribe, como barranquilleros, para quedarnos como en el humor de la vulgaridad. Tenemos que ir un poquito más allá y demostrar que sí tenemos cultura, que sí nos podemos expresar bien y que sí podemos hacer humor de otra forma, sin perder lo que nos caracteriza, que es nuestra bacanería, nuestra espontaneidad, nuestro swing quillero, si lo quieres llamar, de esa forma. ¿Tú piensas que en verdad nosotros como costeños todavía estamos encasillados como corronchos a nivel del país? Claro, porque una cosa es, y qué pena que te interrumpa la respuesta ahí, pero una vaina es, la gente, digo yo, o sea, cuando tú y yo de pronto conversamos o tú eres una persona que empezó a estudiar actuación o se metió en este tema de actuación y además estuviste mucho tiempo en Bogotá, mira que tú y yo estamos hablando de una manera tal vez neutra. Claro. Pero tú te encuentras con el barranquillero, barranquillero, y es, ah, mi balecita, qué, todo bien y tal. O sea, ese diría yo que es realmente la cultura barranquillera, o sea, de pronto no hay, o sea, la gente que no quiere cambiar ese hablado, entonces no sé si esa n todavía de pronto nos encasillan a nosotros como los corronchos del país. O sea, costeño tenía que ser, o mamaburra, o... Yo creo que eso está bien porque eso es parte de nuestra idiosincrasia y no todo el mundo tiene la oportunidad de salir de la ciudad y no está mal la persona que se queda aquí a vivir toda su vida y se desarrolla aquí profesionalmente y se desarrolla como ser humano acá, que hace una familia, un hogar y crea una empresa en barranquilla y definitivamente no tiene necesidad de salir de la ciudad. Yo me refiero a nosotros los que tenemos la capacidad de influenciar sobre alguien, mostrar que hay otras formas y otras maneras, respetando a todo este tipo de gente que habla como quiera hablar, porque si tú vas a Bogotá también vas a encontrar el más cachaco así que nunca... Eñero, ¿eh? 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 Entonces, si vas a Medellín también vas a encontrar el paisa súper montañero y el paisa súper bacán y el man que te dijo la capacidad de salir a estudiar por afuera, de viajar, no sé qué. Más allá de eso, creo que el deber es nuestro. Entonces, las personas que somos medianamente conocidas de influenciar para bien. Ahora, hay humor, ¿verdad? Y se puede caracterizar algo y potencializar nuestro humor caribe. Pero no nos quedemos en que lo único que tenemos en los barranquilleros no es ese hablado. También tenemos otra forma de vacilarla, de... ¿Y cómo sería ese vacile, por ejemplo? Está decente, decente, una mena chévere, linda. No quiero... Herir susceptibilidades. Herir susceptibilidades porque de pronto para mí lo que es no tan chévere para otra persona será muy chévere. Entonces, trato en mis redes de ser una persona que... Un bacán, un bacán sin rayar en lo corroncho. Sin tratar de no se emburgar, tratar de ser muy estético. Porque, bueno, algo tiene que servir pocos años en la actuación y estar en Bogotá y aprenderle a toda esta gente que han sido mis maestros en la televisión. Tú no, es que hay un amigo que está ya diciendo que por él yo he aprendido. Tú no. Ahora lo vamos a traer aquí, así que estén pendientes. Oye, ven acá. Ey, Pedrito. Y nosotros como costeños, ¿qué deberíamos cambiar? La pregunta está pesadita, pero... Y puede ser, puede ser... No tiene que ser tan profunda. No, no, yo creo que un toque de un poco de cultura ciudadana no nos cae mal. ¿Como por ejemplo? No, no, un toquecito de cultura ciudadana. De pitarme... Joder, yo iba a decir eso. Yo cuando estuve viviendo en Medellín, ojo, y esto es una vaina de pronto que no es solamente costeña, ¿no? En Bogotá también pitan bastante. Pero realmente, vamos a hablarlo a nivel nacional, pero en Medellín, o sea, en Medellín no pitan. No, algo pitan. O sea, sí, pero tú vas del aeropuerto a tu casa y si escuchas dos pitos es porque algo pasó. Pero aquí, papi, estás en amarillo y ¡pam! O sea, ¿cuál será? O sea, ¿por qué será que seremos así? ¿Seremos desesperados? ¿El calor, la vaina, la película? O sea, no... Toda esa... Toda esa sabrosura que nosotros manejamos, todas... Somos muy folclóricos y coloquiales. Entonces, de pronto, nos salimos de... Estamos manejando y veo que este tipo que... Alante, va mirando el celular. Y de pronto, se demoró unos segunditos más y... ¡Papi, ¿qué? ¡Llámala! ¡Ay, papi, ¿qué? ¿Te quedaste dormido? ¡Dale mis niños! O sea, sí me entiendes. Pero somos así. Somos así. Somos así. Y eso viene bien hasta cierto punto. Y me divierte un montón. ¿Me entiendes? Pero sí, puede ser dos rayitas menos de ti. Oye, ven acá. Y tú siempre has sido así... Bien presentado, bien hablado. O en tu pasado tú fuiste... Bueno, en la época aquí en Barranquilla, cuando no había nada aquí en Barranquilla, porque realmente no había nada. Hablo que no había nada es... Tú ibas para allá, para el Buenavista. Y eso era Monte. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, a ti te tocó alguna época de muñequera. O sea, que lo único que había en Barranquilla era la muñequera. Muñequera... Muñequera, darse trompá. Ustedes, no sé si de pronto tú viviste esa época de... ¿verdad? El loco, lo bacano era darse trompá. No había más nada. Y hermano, mira, yo soy nacido y criado en el barrio Boston de Barranquilla, que para el que no sepa, es un barrio clase media de la ciudad. Trato 4, hasta donde sé. Y criado jugando boletrapo. Yo era de la Selección Atlántico de Fútbol Sala. Me recorría toda la ciudad jugando partidos de fútbol. Tuve la oportunidad de ir a dos campeonatos nacionales. Entonces, muchos de mis compañeros de la Selección eran de barrio Silencio, la Mercedes. Entonces, éramos multibarrios, multicultural en tema de los barrios. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, yo recibí una crianza como cualquier pelado de acá de Barranquilla, de padres camelladores, chavos pa'lante, con principios, tal, donde me enseñaron que había que hablar bien, sentarse bien. A mí siempre me ha gustado, equivocado, pues estar bien equivocado, porque lo vuelvo y te repito, lo que me parece a mí no es... Entonces, me ha gustado tratar de estar siempre como de un presentado, ¿me entiendes? Eso creo que se logré de a mi papá. Ese más era el que se echaba... ¿Te acuerdas de decir que es la María Farina? O sea, ese es el papá de las colonias, ¿viste? Papá, un litro, un guajiro. Sí, eso es más elegante. Mi abuelo todavía lo utiliza. Mi papá era de Rihuacha, Guajira. Mi papá era acá un man súper conocido. Mi papá era un man que se llamaba Quique Palacio, que vendía whisky. No sé si a ti te tocó, tú eres otra generación, pero tu abuelo tuvo que haber comprado whisky en Boston, en la casa del Pino. Mi papá era el dueño del Palacio de Quique y era un man súper famoso. Entonces, el man tenía villerico. Y era divertido, bacano. Entonces, yo siempre lo vi. Mi mamá era una pelada, también una chica súper guapa. Entonces, en mi casa siempre normal, pero... Y te confieso que Bogotá también ayudó mucho como a terminar la justa. ¿Por qué? Porque sí, uno allá, pues... Pero y fueron, qué pena, te interrumpo. Fueron, ¿cuántos? Es que, qué pena, al principio creo que lo dije, pero fueron, ¿qué, 25 años viviendo? Llevo 25 años. Lleva 25 años viviendo en Bogotá, pero ya no está viviendo aquí en Marriquilla. Acabo de comprar un apartamento aquí hace un par de meses y la idea es estar ahora más tiempo acá porque mi esposa la acaban de trasladar de su compañía y le ofrecieron un cargo muy importante aquí en la costa. Entonces, ya teníamos este proyecto de venirnos para acá, como estar un poquito más en la ciudad y tal, pero tú sabes que allá está el tema de las grabaciones. Entonces, 3, 4 meses aquí, 3, 4 meses allá, está uno como en el ping-pong. ¿Y tienes hijo o hija? Tengo un nene de 5 años, pero no vive conmigo. Ok. ¿Y los viajes entonces? O sea, vas hasta aquí cuando te toca grabar. ¿Cómo es esa película? Porque es que yo estuve hablando con un Mauricio y él me dijo que básicamente es cuando te toca grabar, te llaman, vas, grabas y te devuelves. ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora, audiciones, digamos que el año, lo que se está grabando ahora, digamos, fue lo que se audicionó en noviembre y diciembre. O proyectos que ya venían grabándose desde octubre, cosas así, o antes. Yo terminé de grabar Leandro Díaz en octubre del año pasado, en noviembre, y me vine, bueno, a organizar todo lo del apartamento acá. Todo este mes se ha sido proceso de mandar audiciones, hay muchos proyectos que empiezan pronto. Entonces, bueno, con el favor de Dios, espero estar ahí en uno de esos. ¿Qué más haces aparte de actuar? Marika, yo soy director comercial de una empresa que se llama Alfabran. Escuchen este cuento, por favor. Escuchen este cuento. Alfabran es una compañía de aromas. Entonces, digamos que tú puedes aromatizar tu casa, puedes aromatizar tu baño. Te hablo también de aromatizar restaurantes, baños de hoteles, baños de restaurantes. La compañía tiene cuatro, como ocho tiendas a nivel nacional y yo soy el encargado de la costa. Entonces, este cargo lo tengo hace poco, porque yo trabajaba en Bogotá y estaba organizado ahí como en el área regional, ahí en el centro de la ciudad. A partir que me vine para acá, la compañía me dijo, hazte cargo de Cartagena de Barranquilla y me toca estar pendiente en las tiendas, me toca estar capacitando como a las chicas de ahí, siempre es como la presentación personal, que le hablemos bien a los clientes, que le demos espacio al cliente cuando el cliente llega. Hay clientes que no les gusta que le digan nada, hay clientes que sí les encanta que les expliquen de todo, hay el man que le gusta recorrerse la tienda y después te llama y te dice, ay mira, me gustó este, o explícame qué significa este aroma de que se trata, es maderoso, es un poco más dulce, en fin, entonces ando ahí organizado con ese tema y jodo por todos lados, me trato de estar... ¿Y cómo haces para poder dividir tu trabajo entre la actuación y eso? Lo que pasa es que la actuación, digamos que mientras sale un proyecto pueden pasar 2, 3, 4, 5 meses y como hoy en día el tema de las audiciones ya hay mucha virtualidad, entonces yo grabo mis audiciones aquí, las mando y sigo con mi día a día. Cuando me tocó ir a grabar, pues hablo en la compañía, digo que tanto tiempo voy a estar grabando, me dan un permiso no remunerado, voy a guayar, pero sigo, bueno, computador ahí, mandando uno sus cosas, hay reuniones virtuales ahí con el equipo, hoy en día es muy manejable. Oye, ¿no te pasa que de pronto llegas a algún sitio y dices ¡Ay, ven acá! ¿Tú no eres el de la televisión? Pues sí, full. Entonces, ¿cómo haces? O sea, como que... Ah, sí, pero ya yo... ¡Qué pena con usted! Yo soy el director comercial... No, hombre, que va. Eso ha sido una bendición. Si no fuese por la televisión, no se me abrirán tantas puertas que Dios me abre. ¿Me entiendes? Entonces, tengo la fortuna, la bendición de ir a... a mostrar el portafolio de un cliente y el cliente... ¡Ey, pero tú eres Pedro de la televisión! Sí, claro, ¿cómo estás? No sé qué. Y empezamos a hablar a media hora de novelas. ¡Pam, pam, pam! Le muerto el portafolio. ¡Pim! ¡Pam! Le venta enseguida. Oye, Pedro, ven acá. Te voy a hacer unas preguntas muy sencillas. Vas a tener que responder rápido ya. Sin pensar. ¿Me parece bien? Está bien. Vamos a hacer unas... un par de preguntas a Pedrito aquí donde no tiene que pensar. Van a ser rápidas. Entonces, vamos a empezar. ¿Sancocho o changua? Sancocho. ¿Salsa o vallenato? Salsa. ¿Mona o pelinegra? Mona. ¿Tanga en Arizona o boxe? Me avisó. No, perdón. Para mí no, no, no. ¿Voxer, boxe? Me gusta. ¿Tú andas en calzacío? ¿Ah? ¿Andas en calzacío o boxe? Classic. Homero Simpson. O sea, ese es el de por la mitad. Ni siquiera llega a Boxer ni nada. El James viejo... Eso es lo que le gusta a las peladas. ¿Dónde guarda la chácara? El James viejo americano ese... Bueno, ahí están el par de preguntas rápidas. Vamos un poquito más suave. Entonces, puedes tomarte el tiempo de responder. Pero, ¿qué te hace llorar? Ay, me hace llorar, eh. Obviamente, no solamente las tristezas, sino las alegrías también. La nostalgia. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Teletransportación. ¿Por? Para ir a ver a mi hijo en Miami. Lo muerzo con el malo, lo organizo para el colegio, voy y lo recojo. Y lo arranquillo. ¿A qué le tienes miedo? Vale, tengo miedo hasta a un lado. Bueno, vamos a pensar en tres personas. Vamos a pensar en tres personas. Va a ser mujer, hombre, niño. Te lo te voy a dar diez segundos para que pienses en tres personas. ¿Estamos? Sí, sí. ¿A quién sacarías de este mundo? ¿A quién le harías el amor? ¿Y con quién te casarías de esas tres personas? Rápido. O sea, sacarías de este mundo a mi hijo, le daría el amor a mi mujer todos los días y no volvería a casar con ella. Oh, ese es para que se salve, debe estar pensando en otra pelada. ¿Quién de tu familia te ha dado la lección de vida más bonita? Mi madre, sin duda. Mi madre es guerrera, trabajadora, chapalante, amorosa. Un ejemplo, cien por ciento. Y la última pregunta, antes de empezar con lo que vamos a hacer y la nueva dinámica es, Perito, ¿te consideras una persona feliz? O así, sí, sí, me considero una persona feliz. ¿Qué te llena de felicidad? No juego a estar vivo, tener esperanza, tener, tener, no hay otro término que se me escapa, tener ilusión. Tener ilusión, esperanza. O sea, y a pesar de que nuestra carrera es de muchos nos, ¿me entiendes? Siempre hay algo que revive la ilusión y la esperanza. Siempre hay algo que... Hacia el casting no quedó, hacia el casting. De cinco castings, cabe la posibilidad que ninguno te llame. Pero aparece un sexto casting que te llenas otra vez de power. Y de pronto ese sexto tampoco te llame. Pero es la dinámica. Y siempre como, bueno, suelo ser positivo, suelo estar ahí como muy creyente, rodado de Dios, rodeado de la luz de Él. La fuerza la da Él. Y yo creo que yo hago lo que me corresponde hacer, es tratar, luchar, ir, 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 siempre ir, ir. Y como cualquier ser humano, con un día con más energía, con otro día menos energía, con otro día más cascado, con otro día menos cascado, con otro día explosivo de fuerza, pero como seres humanos. Yo siento que Dios siempre quiere, pero es uno el que tiene que dar esos primeros pasos, porque no puede uno esperar que Dios haga todo por ti. No, cien por ciento. Ah, sí. Cien por ciento. Y este es el año de otras esferas. Del dragón. Este es el año, no. Este es el año de... No, este es el año de pasos cuánticos. Bueno, bacano, bacano, mi hermano. Entonces, no joda, Pedrito, qué buena conversación. Ahora vamos para una sección bien bacana. Y lo más chévere de esta sección es que traje a Mau cujar. ¿Verdad? Cuajar, cuajar. Cuajar, querés. Entonces, ya les voy a explicar exactamente de qué trata esta sección. Actuando en el Gatales. Así que tenemos a estos dos señores acá. Bienvenido, Mau, nuevamente. Doctor Pedro, lo que mejor saben hacer. Van a tener un minuto, un minuto para poder hacer la improvisación de lo que les voy a decir yo aquí. ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Están listos? Bueno. Entonces, son dos amigos homosexuales que se acaban de enterar que tienen el mismo novio. Empieza. Vamos a cortar el tiempo. Yo lo tengo acá. Dale, dale. Tres, dos. Espera acá, Pedriño. Te estuve llamando ayer como a las diez y media de la noche y no contestabas. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? No sé, me parece curioso que Luisa Guimena tampoco está besadora en su casa. ¿Tú crees que yo ya no sé? ¿Qué? ¿Tú crees que yo ya no sé? Todo esto para decirme que te estás comiendo al desgraciado este. Todo esto para decirme que te estás levantando a tu uvo. Tú siempre has sabido que yo soy la activa. ¿La activa, Pajodete? Pajodete, te estás comiendo, Pedriño. Mira. 24 centímetros. ¡Corte, corte, corte, corte! Bueno, vamos, vamos. Segundo, el minuto. Dos rateros que son primos y entraron a la casa de una tía. ¿Y tú dices qué, mi rey? ¿Quién nos vamos a llevar a esa vieja pendeja? ¿Cuál es esa pendeja, mi llave? Lo que pasa es que esa vieja es Lucía, la hermana de nuestra madre. No importa, papi. ¿Sabes qué? La tía siempre la llevaba en la remala, qué padre. No, la remala es lo que está viviendo ella. ¿Quién se va a llevar esa estatua tan chiva? ¿Y si van las lucas? Pues busquen en Google, pa' ver. Aparece la tía. ¿Y entonces? Aquí vacilando con el primo. Usted dijo que vinieramos a almorzar, ¿no? Sí, tía, ¿cómo está? Buenas tardes. Es que... Es que para ver si no, pues, mi mamá, hay que decir cuando no tuviésemos plata que cayéramos acá, que acabábamos el cibris. Corte, corte, corte. Vamos. Dos niños. A uno le regalan una patineta y a otro le regalan una camiseta. Una camiseta y 10 tierras altas. Papi, mira, papi. Patineta Ultra X 1895 2024. La maloneta. Papi, pero vale más que esa camisa. Ah, ok. La del polo. Bueno. Te la presto y me la prestas. Bueno, creo que te vaya a quedar. ¡Ay! Pues, polo delgado. No, pues yo me pongo una camiseta de abajo y queda abierta. La patineta no sirve. Entonces, mire, píllela. Lo último en Guaracha. Hasta aprende la música, mire. La música es con audífonos, ¿no? Sí, le falta una llanta. Le falta una llanta, yo sé. Póngame. ¡Corte! ¡Corte! Dale, pilas. Cambien de lado. Dos heladores que se pusieron a cuidar una casa de espanto. ¿Una casa de qué? De espanto. R-5-8 para Bebeto. Bebeto, dímelo. Hermano, hable rápido que se acaba la batería y el minuto. ¡Oiga! ¡Acá hay una basada blanca que está flotando! Ah, la del 4-02 con vino la empleada. ¿Pero ese apartamento está desocupado hace 15 años? ¿Cómo así? ¡Uy, hijo de puta! ¿Cómo así? ¡Ay, hijo de puta! ¡Y no es Gasparín! ¡No, no! ¡Uy, no! ¡Es la chispa! ¡Yo me voy! ¡Vámonos! Dale, va. Pedro se encuentra a Mauricio metido en el clóset de su casa porque estaba con la mujer. Papi. ¿Tú qué hacías ahí? No, mi llave. Lo que pasa es que yo iba pasando por el barrio y yo conozco a tu mujer y me dejó entrar al baño y ya. ¿Te estabas? Sí, sí. Estoy malito. ¿Estás malito? Sí, sí, sí. ¿Ya tomaste algo? Dos los motiles esta mañana, pero bien. Entonces tu mujer está ahí, ¿verdad? No sé, yo la vi, yo la vi. Pero ¿por qué en el clóset te ensuciaste y te ibas a cambiar camisa? Lo que pasa es que yo tenía la duda de qué se sentía salir del clóset. Ah, querías entrar y salir del clóset. ¿Y qué tal? No, ya salí del clóset. No tienes nada que preocuparte, Pedro, porque es que me gusta eres tú. Llega la mujer. Amor, amor, ¿tú sabías que maduro es cagado? ¡Corte, corte! Vamos, dos cuidadores de zoológico y a uno se le escapó el tigre. Papi, ¿ahora qué vas a hacer? No sé, yo estoy buscando el hermano por todos lados, pero ahí se van a yo. No, papi, así se llaman los perros, esto es un tigre marino, pero yo te he amastrado. ¿Y la gente del barrio qué ahora? ¿Será que se habrá volado la paredilla? ¿Será que ya saben que se escapa el tigre, marica? Abre el ojo que el gerente te va a clavar, marica. No, 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 sabes una vaina, sabes una vaina, sabes una vaina, no sé qué hacer. Aparece el tigre. Uy, sopas. ¿Ese es? Ese es fresco, pero yo tengo todo controlado. No, 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 la gaza sí que se me hace en puta. La gaza sí, no, la gaza yo, yo manejo mi manga hace 20 años. ¿Rey? ¿Rey? El tigre los ataca. ¡Eso es mal parido! No, no lo digas así que se cogen. Es que es la camisa tuya. No, 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 yo no vuelvo a comer su carita, cuadro. Corte, corte, corte. Dos amigos borrachos y uno se quiere ir, el otro no, y los dos son pesados. Corte, corte. ¿Qué te vas a ir, marica? Chete, casado. Ojo, loco, vas a llegar a tu casa y tu mujer ahí con culi cara, es verdad. Corte, casado de la rodilla. Ojo, ¿sabes qué? Ábrete, marica. No, honestamente. Ahora sí vas a mandar. Pero ¿sabes qué podemos hacer? A tomar más trago gratis. Yo me voy a poner un salchichón aquí abajo y tú haces como si estuvieras haciendo la vaina y el man nos va a echar después de dos botellas de whisky va para esa. ¿Me saco el salchichón? No, no, la verdad es que el man nos va a echar y entonces el man nos va a echar, nos va a sacar, marica. Pervertido. Exacto, exacto. Pero ¿sabes qué es lo más bacano, Peter? ¿Qué no traje salchichón? Entonces te toca. Corte, filas, faltan tres y ya, rapidito. El médico le va a anunciar el fallecimiento de un familiar y el médico esgado. Dígame, doctor. Tata, tratamos de hacer lo posible. Su, su. Pero será intubada. Intubada. Mauricio rompe en llanto más fuerte. No puedo. Y ella. Y ella la viene. Era. Era. Pero ella. Eso hizo que. Falle. Falleció. Corte, corte. Dos costeños llegaron a la luna y se encontraron extraterrestres. Si lo pillaste. Ay, mi hermano. Voy a tirármela a mí. Primero, oye, me faltaba así un ara. A enredar. Oye, ven acá. ¿Y ya hablaste con él? No, no, no. Yo le tiré un par de señas para ver si, tín, tín. Le dije, ay, ay, ay. Si estamos aquí, a no le echarse a Júpiter para ver si maneja los tiempos, a ver cuánto tiempo es. Esa es buena, mi llave, porque tiene una cara de mototaxista. Pero, ¿sabe cómo se puede comunicar con él? Yo me veo en una película que hace así. ¿No se viste lo que digo? ¿Cómo hace una bomba? No. No. Ya entran de retres costeños, mi llave. Oye, ¿y será que el man no hace un chance? Corte, corte. Son dos paisas. Esta es la última. Son dos paisas y están en un manicomio. Uno entrevista al otro para darle trabajo. Y los dos están locos. Bueno, señor, yo aquí lo acabo de llamar a usted por su hoja de vida tan buena que tiene para hacerle la entrevista de trabajo. ¿Cómo es su nombre? Juan Antonio. Juan Antonio, mira, ¿a vos te gusta lavar los baños? Que me guste, que me guste. Que uno diga qué barbaridad cómo lavas el baño. No. Pero me gustan otras cosas. Pero es que el trabajo que estamos buscando es para un empleado, un servicio general. De pronto te sale una cosa así de grande, un mojón así en el baño. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? No, yo resuelvo. ¿Y cómo lo reservas? Ah, me gustaría el de las mujeres que caban más delgado. No, es en serio. Es en serio. Muchas gracias por ver lo nuevo de Hablando con el Gatales, con este par de locos. Les agradezco mucho por estar aquí. No olviden darle like, suscribirse al canal y comentar. Los quiero mucho. Gracias.